Buenas noches, pues me encuentro aquí con Dayana, que es la propietaria de La Ola. Vamos a disfrutar un platillo. Dayana, platícame, ¿este platillo de qué es? Bueno, es pura botana, la llamamos La Botana La Ola, cuenta con alitas, en esta ocasión son a la barbecue, dedos de queso, chiles rellenos de queso, aritos de cebolla y papas a la francesa. Este viene acompañado con una salsa aquí, ¿esta salsa de qué es? Es receta secreta de la casa y les va a encantar cuando la prueben. Perfecto, platícanos, aparte de estas botanas, ¿qué otros platillos tienes aquí para degustar? Tenemos pizzas, tenemos hamburguesas, pizza de marisco, que aquí en la región no la hay, y nosotros la tenemos, y pues las micheladas que son de sabores. Las diferentes micheladas que aquí se presentan, ¿qué sabores tienes? Tamarindo, pepino, fresa, piña, mango, fresa con coco, piña con coco, clamato. Perfecto, y también es receta especial, ¿verdad? Porque hay una especialmente que se vende aquí, que es... La michelada sin alcohol. Así es, pues aquí los esperamos, vengan a visitarnos y les va a gustar mucho nuestras botanas, nuestras micheladas y el buen servicio que les vamos a dar. Todos los días de lunes a sábado de 2 de la tarde a 12 de la noche. Bueno, los esperamos aquí a la Ola Sur, vengan a visitarnos, nos vamos a atender como se lo merecen y prueben nuestras micheladas. ¡Gracias!